Hola, mi nombre es Lucía Santos, soy egresada de la Facultad de Derecho, Magistra en Derechos Humanos también por la PUC. Soy investigadora en temas de género, pueblos indígenas, de colonialidad y ahora soy parte del Círculo de Estudios Críticos del Derecho. Algo que me gustaría abordar en este espacio es la necesidad de llevar a cabo un evento como el que nos hemos propuesto junto a Youssef Veritas, que es la idea de abordar los derechos de las mujeres indígenas en primera persona. Primero porque es un tema que generalmente no se ve en la carrera. Tenemos muy pocos cursos que abordan temáticas relacionadas a pueblos indígenas o derechos humanos. Usualmente, por ejemplo, cuando yo lo estudié, Derechos Humanos era un curso de especialización, no era un curso obligatorio. El que sí era era sociología jurídica y aún en ese espacio sólo se veía un poquito del tema y que incluso cuando se hace, se hace siempre en tercera persona, se hace desde un lugar muy académico, vinculado estrictamente a lo jurídico y no problematizando lo que significa este encuentro entre, digamos, los pueblos indígenas y el mundo del derecho. Algo que olvidamos fácilmente es que el derecho es un discurso de poder. El derecho no es una máxima abstracta, universal y tampoco es neutral, que es algo que de hecho nos dicen muy pronto en la carrera. Tenemos que reconocer que el derecho es un discurso de poder. El derecho se construye desde personas e intereses que no necesariamente representan a todas las personas, digamos, que creen en un país, en una región. Se construye también algo así como a imagen y semejanza de esas personas. Por eso cuando las tareas críticas, como la teoría crítica feminista, cuestiones del derecho, dicen el derecho es masculino. El sujeto político, el derecho, definitivamente no es mujer, porque no problematiza sobre muchas de las experiencias que pueden tener las mujeres y tiene una lectura muy ajena. Algo que dispara mucho esta lectura para mí ha sido una revisión de algunos textos de Katherine McKinnon, donde problematiza sobre cómo se conceptualiza la violencia de género y la violencia sexual y siempre es desde la lectura del perpetrador. Y bueno, desde la teoría crítica de colonial o desde la descolonización del derecho, lo que decimos es que el sujeto político del derecho definitivamente no es una persona indígena originaria, definitivamente no es una persona que vive en un espacio rural, no es una persona que hable una lengua originaria, no es una persona que tenga las necesidades producto de, digamos, la racialización y la precarización. El sujeto político del derecho es un hombre de clase media, de un entorno urbano y definitivamente blanco. Y esto es importante para entender cómo nuestra aproximación al derecho se ha visto de alguna forma sesgada y entramos a un espacio que nos cuadricula la visión del mundo. Ya al momento en el que empiezas a abordar, por ejemplo, los temas de pueblos indígenas, ya tienes toda la estructura del derecho en el que te dices, ok, el sujeto jurídico es el Estado. Los pueblos indígenas son un sujeto jurídico, pero de calidad, digamos, de cualidades disminuidas, tienen una serie de parámetros impuestos por los estados en sí, en los que pueden moverse, ¿no? Y que se siente más como unas concesiones que se le da el derecho de que un reconocimiento propio de la libre determinación, un reconocimiento propio de los pueblos indígenas como sujetos jurídicos y políticos, ¿no? Entonces, creemos desde el círculo y también con las compañeras de Isis Veritas que es importante empezar a acercarnos a los estudiantes de derecho, a los egresados, a personas que están en esta etapa todavía formativa, y darles insumos para que empiecen a problematizar estos temas que son muy necesarios en nuestro contexto, son muy necesarios también en la lucha, ¿no? Siempre tenemos esta idea de que para ser abogado hay determinadas orientaciones, ¿no? O eres un abogado de estudio, eres un abogado involucrado en la gestión pública, eres un abogado que se involucra en el sistema de justicia, como camino de fiscalía, ser juez, etc. O eres un abogado de ONG, como algo muy marcado, ¿no? Y esta forma también de ver y ejercer el derecho se moldea mucho en nuestro paso por la facultad. Para nadie es una sorpresa decir que hay un perfil que no necesariamente es un perfil social en la facultad de derecho y en las facultades de derecho del país en general, ¿no? Pero lo que venimos a proponer es conectar con las luchas y con la necesidad de justicia que hay en los diferentes espacios donde nos movemos, ¿no? La labor del abogado, cuando te preguntan, por ejemplo, en los test vocacionales o en la admisión a la universidad, te preguntan por qué derecho, y siempre tenemos este discurso de, porque me interesa la justicia, etc. Es tratar de llevar a un lugar concreto esa búsqueda de justicia. Claro que desde la práctica jurídica cualquiera podría orientarse a ese lugar, pero no necesariamente lo hacen. Y queremos llamar la atención sobre algunas luchas que nos convocan también, ¿no? Como adultos, como adultas, como jóvenes profesionales, como abogados. Y en concreto, cuando hablamos de los derechos de las mujeres indígenas, estamos hablando de un grupo humano que está presionado por múltiples vulnerabilidades, ¿no? Es un grupo sobre el que pesan las vulnerabilidades de género, claramente, pero también las vulnerabilidades producto de la racialización, producto del clasismo también, y producto en la mayoría de oportunidades de pertenecer al espacio rural, ¿no? Son personas que dentro, incluso dentro de la escena en la que se mueven, que son las comunidades, los pueblos indígenas, no cuentan con los mismos derechos que sus pares varones, ¿no? Y también son personas que, en las que, si bien hay mucha tensión últimamente, continuamente se están viendo cada vez más eventos al respecto, discusiones al respecto, no se aborda, como decía, en primera persona, ¿no? Cuando tú armas este tipo de eventos, tú convocas abogados, antropólogos, especialistas sociales, etcétera, para que hablen y tienes como token a una o dos compañeras de organizaciones de base, de luchas de pueblos indígenas, ¿no? Lo que queremos con este evento es un poco voltear la torta a esa lógica, porque el derecho, los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, para que no se mantengan en la abstracción, no están congelados en una esfera, no se viven, se experimentan, y solo a partir de las experiencias de esas compañeras podemos entender de qué van justamente estos derechos, ¿no?